Contamos los votos y hay un ganador y un perdedor. Esto es lo que sucederá. Contaremos los votos y terminaremos con el resultado. Y será preciso. Así que continuaremos dándoles información mientras ésta se vuelve disponible. Estamos trabajando en este tema. Todos están trabajando en esto. Puedes ver el streaming en vivo. La gente está trabajando. Apenas tengamos los números, les haremos saber. No, no hay problemáticas. No, estamos avanzando. A las 3 y 53, vamos a actualizar todos estos números en algún punto del día de hoy. No sé en este momento. Cuando los siguientes totales salgan, serán parte del número original que tengamos. Aún no hemos llegado allá. Estamos aún contando las balotas. Voy a dejar que el comisionador Schmitt diga lo que tenga que decir. Esto definitivamente no es cierto. Lo que sí puedo decir es que le decimos a la prensa que pregunte cuántas papeletas se pueden contar a toda velocidad sin interrupción. Y decimos, si esto pasa, no significa que son capaces de contar 10,000 papeletas. Esto cambia. Tenemos estaciones de trabajo y tenemos que limpiar entre cada turno y turno. Sí, al menos hasta esta hora mañana. Entonces, la mitad de las personas en este salón dicen, escuchen, cálmense. No van a saber los resultados en el día de elecciones. Tienen que tener un abordaje diferente, una perspectiva diferente. Las reglas han cambiado con la balota por correo. Hay muchos votos que se hacen por correo. Por ende, contar estos votos por correo, si se hace bien y si se hace con precisión, porque no hay otra forma de hacer las cosas, es algo que toma un poco más de tiempo. Y yo entiendo que esto es frustrante para ustedes, para nosotros, pero si lo vamos a hacer bien y vamos a prevenir problemas que ponen en riesgo los votos, es más importante que hagamos las cosas bien. En vez de trabajar con plazos artificiales, estamos empujando los resultados tan rápido como podamos. No nos estamos conteniendo nada, ni vamos a media marcha. Si decimos nueve de la... Nosotros queremos que ustedes sepan tan pronto como tengamos más votos para reportar. Ustedes pueden ver que ellos han estado trabajando sin interrupción allá arriba. Es algo que va en cascada. Lo que sucede es como una línea de ensamblaje. Primero tienes las papeletas que acabaron de ingresar, están selladas, estas se preparan y después se mueven, se clasifican, después las mueven a la mesa de atracciones donde se cuentan y donde se extrae del sobre y después toman el contenido de esas papeletas. Y luego tienen que desdoblarlas y preparadas para el proceso de escaneo. Eso toma tiempo. Toma tiempo abrir tantos sobres, como todos saben. Por eso es que sabíamos que se iba a demorar un poco más.